L.M. Decoración Textil, más de 30 años de experiencia en el sector, a la vanguardia en la decoración textil. Visillos, tapicerías, cortinas técnicas, paquetos, nórdicos, alfombras, papeles pintados, sábanas, toallas. L.M. Decoración, asesoramiento personalizado sin ningún tipo de compromiso. Visítanos en el Pasaje Beltrán. La tradición, la calidad, el cariño, manos experimentadas y una producción artesanal dan como resultado el mejor sabor. El sabor de Embutidos La Matanza. Embutidos La Matanza, entera. El Hotel Lavarrosa de Abejar incorpora un nuevo y exclusivo servicio para sus clientes, la tienda El Capote. Un concepto de moda para la gente de hoy que siente su tierra, sus tradiciones y se enorgullece de ello. Ven a conocer nuestra nueva colección. Seguro que no te dejará indiferente. Porque ya es hora de presumir de lo nuestro tu tienda El Capote en el Hotel Lavarrosa de Abejar. No te dejará indiferente. No te dejará indiferente. 規 Ojibol. No te dejará indiferente. No te dejará indiferente. Si te dejará indiferente no te dejará indiferente. Nos encontramos con Diego de Guías Micológicas Gaya, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a presenciar ahora en breves momentos una conferencia que vas a dar de iniciación al mundo de los hongos. Eso es, va a ser una charla empezando desde cero en torno a la ecología, a la reproducción de los hongos, sobre todo las pautas básicas que debemos seguir a la hora de poder identificar las especies, cómo se desarrollan, cómo se reproducen, todos esos aspectos más generales ya saliéndonos un poco de especies determinadas. Hay muchos tipos de hongos. Sí, por tipos hay muchísimos, tanto de los que producen setas como de los que no producen setas, muchísimos. ¿A quién va destinada la charla? Más bien a todo el mundo, a los más pequeños para que se vayan iniciando, porque igual los mayores ya saben cómo hacerlo, ¿a quién va? No, enfocada va enfocada a mayores, pero siempre partiendo casi desde cero, porque el reino de los hongos es un reino que es totalmente desconocido. Entonces, cuando se hacen este tipo de cosas, te das cuenta de que hay que empezar casi desde cero. ¿Cómo ves este año la situación de los montes? Porque nos ha llovido poco. No, la situación está desastrosa, está muy desastrosa. Para conseguir las aproximadamente 90 especies que tenemos ahora mismo en la exposición, hemos tenido que dar muchos, muchos pasos, muchos, muchos, y desde hace tiempo ir conservándolas lo mejor que hemos podido, porque está fatal, la situación está ahora fatal, desastrosa. ¿Y un poquito de lluvia hubiera estado mejor? No, un poquito no, bastante, hace falta bastante, con un poquito no nos habría valido tampoco. Los montes ahora mismo están muy secos, muy secos, entonces el poco agua que ha caído últimamente no ha sido suficiente para llegar a calar bien en la tierra, por lo tanto, ahora mismo de producción estamos hablando de casi casi nula. ¿Piensas que si ahora lloviera mucho más podríamos avanzar con el monte, podrían salir más hongos? Sí, sí, algunas especies se podrían salvar, pero lloviendo ya mismo y lloviendo bastante. Hay algunas especies que siempre son un poco más tardías en su fructificación, tricolomas, olepistas, bueno, hay varias especies de las comestibles, hablamos, que todavía se podrían salvar. Pero, pues ya, por ejemplo, boletos, edulis, aunque hubiese producción, no iba a ser como debería haber sido si salen en su tiempo. ¿Y que todas o salen al principio cuando empieza a llover bien o ya igual les cuesta más? No, no solo al principio, tienen sus temporadas, pues hay setas que son más de principios de otoño, otras que en pleno otoño, otras a finales, entonces, pues todas estas que suelen fructificar a finales de otoño, pues todavía pueden producir, claro, pero ya te digo, lloviendo ya mismo, que de momento por lo menos no hay previsión. Nos has dicho que tenemos 90 especies hoy aquí, cuéntanos un poquito qué es lo que más tenemos en la exposición, qué es lo que más se ve. Pues tenemos absolutamente de todo lo que hemos encontrado. Nos han faltado algunas que tendríamos mucho interés en que hubiera habido, como por ejemplo, amanita faloides, y luego de otras, pues hay otras de menos calidad que sí que ha salido bastante abundante. O como pueden ser las típicas amanitas muscarias, esas salen siempre. Pero, o sea, no es que haya un género, un orden determinado que predomine ahora mismo en la exposición. Tenemos absolutamente de todo. Pocas, pero de todo. Cuando la gente llega aquí viendo la situación de cómo están los montes, ¿cuáles son las preguntas más frecuentes que te suelen hacer? Bueno, lo que más nos están pidiendo es las salidas al campo que teníamos ofertadas, salidas guiadas al campo, porque, claro, salen ellos al campo, no encuentran nada y vienen a ver si con la ayuda de un guía se les puede dar mejor el paseo. Pero, no, hemos tenido que cancelar las salidas porque no iban a cumplir el objetivo que es plenamente didáctico. O sea, no se iba a poder cumplir lo que nosotros pretendemos en nuestras salidas, que es que la gente aprenda. No se puede hacer, pues es mejor no hacerlo que hacerlo mal. Vamos, que todos los años leéis hacer salidas para que la gente pueda aprender más de cómo tratar los hongos en este caso. Sí, siempre en estas jornadas de Vinuesa una de las actividades es eso, todas las mañanas tenemos salidas al monte para que la gente aprenda cómo se recolectan, por qué están, dónde las estamos encontrando, de qué forma se alimentan. Pues todas esas cosas que muchas veces nos preocupamos. Nos preocupamos de reconocer una especie que es muy buena comestible, todos queremos saber cómo es. Pero nos preocupamos de todo esto demás, que es muy importante para, al final, la conservación del recurso. Y eso es lo que normalmente en las salidas, el objetivo siempre es eso, que la gente aprenda alguna especie nueva, alguna especie que no conocía, pero sobre todo, sobre todo, pues unos hábitos de recolección, un respeto por el monte y la ecología, la ecología de los hongos. Además también que hay bastantes pequeños, bastantes niños que aún igual todavía no se han dado el paso a iniciarse para la recogida de los hongos. Sí, bueno, nos sorprende muchas veces cuando vienen los chiquillos, nos sorprende en buena medida porque hay en muchos lugares en los que en los colegios se está introduciendo mucho el tema de las setas. Entonces, hay veces que los chiquillos, aquí viendo las setas en la exposición, les enseñan a sus padres setas que ellos ya conocen. Sí que nos sorprende que, por fortuna, se está introduciendo en los colegios ya desde pequeñitos para que ya a lo largo de su vida ya tienen una base para empezar y a partir de ahí ampliar conocimientos lo máximo posible. Me imagino que ellos también cuando llegan aquí, aparte de los que le cuentan en la escuela, tendrán también sus curiosidades. Sí, sí, claro, bueno, los chicos ya saben, los críos pues hay de todo, pero bueno, con el tema de los enanitos, buscan enanitos por todas las setas y demás, pero bueno, pero en general, ya te digo, tienen un conocimiento un poco más de lo que podemos pensar. Bueno, pero eso es bueno, que desde pequeños ya se empiecen a interesar y más por las zonas de pinares. Claro, claro, eso es bueno para todo porque el conocimiento del medio ambiente siempre ayuda a respetar. Entonces, si desde pequeños tienen un conocimiento ya más profundo, en este caso de los hongos, pues cuanto más profundo tengan el conocimiento, más lo van a respetar y más lo van a valorar también cuando sean mayores. Incluso hay muchas mayores que igual todavía no lo valoran tanto como lo pueden valorar ellos. Sí, sí, empiezan los chavales a darse cuenta de que es un mundo mucho más extenso porque hasta no hace muchos años nos habíamos limitado a las cuatro especies así principales y ya te digo, los críos ahora están empezando a demostrar a sus padres que hay otras especies que se pueden aprovechar y que son muy ricas. Claro, diversificar un poco las especies que recolectamos también es bueno. Una presión excesiva sobre las especies más apreciadas también nos puede perjudicar a la hora de conservar el recurso. Bueno, Diego, pues ya te dejamos con la conferencia. Muchas gracias por atendernos, como siempre. Muchas gracias a vosotros por venir a vernos. Gracias. 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 Gracias.